Aquí está, el imitador profesional, Francisco Arellano. ¡Eres! ¡Eso, todos aplaudiendo! ¡Eso, todos aplaudiendo! ¿Cómo están? Quiero que me llame un fuerte, ¿cómo están? ¡Eso! Estamos en la fiesta de una amiguita. Ella se llama Liza Elizondo. ¡Eso, todos aplaudiendo! Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias por invitarme a tu fiesta. Ay, pues es que los 7 mil pesos que te pagué. Ok, bueno, ahora sí, todos juntos con Liz y todos los invitados, es hora de mover los brazos. A mover los brazos, a mover los brazos. Lo muevo por aquí, lo muevo por allá y te doy un abrazo. ¡Eso! ¡Qué bravo! Ya se acabó. ¡Ah, quién es el que? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Ya, mi papá! Aprovechando que estás aquí, Liz. ¿Qué pasó? Quiero que califique cervecero porque la gente en la casa pensaba que unos brazos flotando y una cabeza porque se confundía con la... No, oye, tiene mucha creatividad. Mira, le metió pantalón blanco, los tirantes, una camisa, le hizo su sombrero y mira, unas pulseras súper bonitas. Yo te voy a decir lo que está mal. ¿Qué? Traes el pantalón, mijo, muy abajo. Los hombres debemos usarlo arriba. Lo traen muy abajo, Liz. Pero ahí lo quiere usar porque es parte del vestuario. No, no, el pantalón, el pantalón es arriba. ¡Arriba, arriba! Lo traía a media nalga. A ver, ¿dónde lo traes tú? Yo lo traigo aquí. ¡Chécale! ¡Qué labios compartidos! ¡Súbísselo a mí, Liz! ¡Labios compartidos! ¡Ven, asúbísselo a Paquito, por favor! ¡No! ¡A Paquito, sube! ¡No, no, no, así ya! ¡Ay, no! ¡Ya dejen a Paquito! Sí se ve muy bien. Sí se ve bien. La verdad, aparte, mira su sombrero muy bien. Mira. Vamos a ver si es resistente. No. No. No se va. No. ¿Me aguanta? No seas. Ok. No, porque está hecho. Es manualidad de la tía Connie. Mordida. Mordida. No le sopló las deuda. Se quemó. Se quemó. Liz, por favor, vamos a escuchar tu veredicto aquí mismo, por favor. Aquí. No tengo mi paleta. Ah, bueno, vaya mi paleta. Pero no ocupo la paleta. Ya sé qué darle. Ok. Trae todo mi show. Todo. ¿Cómo lo hiciste para conseguir las canciones? De las que vendió alguien. Ah, muy bien. Te doy un 7, DJ. 7. Muy bien. Vamos ahora con Zulie Castillo.